Ahí está, ahora sí! Vamos! Vamos que donde salió eh! Mirá! ¡Mierda! 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 Ahí pico! Ahí pico! Ahí pico! Ahí pico! Mirá que maldito que se fue! Mirá que cañita hermano! Es puto eh! Se fue dice! Acá hay una nueva mirá! ¡Mierda! ¡Mierda! Esa vean lan como pelea nomás! Mirá! Ahí viene el barco!